Gastón bien, eso sigue todo sobre Rieles, relación bien, afianzados y metiéndole para adelante. Metiéndole. Ay, qué incómodo. Nos mintió en la cara. Es triste acá. Pero se lo saca de encima el tema. Sí, sí, bueno, gracias, gracias. Ahí están esperando algo para confirmarlo o para no. Un comunicado. No, no. Ay, si viste que ahora está de moda. Algo como que... No, todavía, por ahí. Lo estaban guardando para mí. Claro, no está tan definido. No, tal vez, bueno, es una decisión... ¿Vos cuando no hay hijos? ¿Qué tanto guardar? Claro, el motivo es, digamos, que pone en las antípodas de seguir en una relación. Si alguien quiere tener un hijo y la otra parte no, es como que... No sé si podés rever esa situación de pareja. No, claro. Igual ella estaba bastante enganchada con él, pero también suena lógico que tal vez no tenga ganas de ser mamá ahora. Es muy joven, Cande. Sí, sí, sí. Me parece que Cande dio un vuelco, pasó de todo lo que estaba haciendo laboralmente y está en una búsqueda y se está tomando las cosas como cuando toma una decisión, bueno, corta con eso que está haciendo. Le pasó cuando se fue de Luzu y apostó a su productora, a su streaming con... Con Gastón. Con Gastón, bueno, no le fue muy bien, que bueno, puede pasar eso y ahora se rompe la pareja, pero bueno, capaz vuelve. Y bueno, capaz que tiene que ver con eso también. Viste cuando uno tiene un proyecto junto. Es difícil. Por ahí hubo un desgaste también. Y uno cree que también está en la pareja, ¿no? Que difícil. Porque cuando empiezan a ser todos juntos, viste que... No hay que hacer las cosas todos juntos. No. Vos las tus, yo las mías y los juntamos acá. Como está la Jose hoy. Pero el amor, a veces cuando estás enamorado pensás que va a salir todo bien. Gracias por ver el video.